Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Dreamleap Soccer chicos, si ustedes se vieron el capítulo anterior saben que logramos vencer en el final para pasar a la segunda división pero este partido contra All-Star, en este caso All-Star 11, dice aquí, creo que es el que define básicamente si podemos ir a la segunda división o no recuerden que cada división requiere de cierto tipo de, o sea, de personas que puedan entrar a un estadio, ok por el número de personas que puedan entrar a un estadio te pueden dejar pasar a otra división o no si tu estadio no cumple con ese número de personas, pues simplemente no pasas así que hoy chicos, empezamos por aquí este partido, vamos a ver cómo nos va contra este equipo parecerá que es muy fácil, pero es un equipo, bueno, un poquito difícil, así que hay que saberle jugar y ver si podemos pasar finalmente a la segunda división, así que chicos, disfrutemos de este gameplay perfecto chicos, me voy a empezar a defender por aquí, muy bien, llévatela, llévatela ok, hoy, sí, vamos Honda, Honda, vamos, ok, bien, oh, mira esto roja, no me di cuenta que pasó ay, claro, 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 chicos, uy, bueno, muy buena posibilidad para hacer un gol, a ver de aquí se han hecho goles, creo que es ahí, vamos ay, Dios, creo que iba bien, no, creo que era un poquito más afuera, a ver ay, sí, era un poquito más afuera, o sea, que un defensa se mirara casi contra el palo para que cogiese comba y todo, pero bueno, no importa buen tiro de todas formas, hay que protegernos, no hay que perder el partido, hay que jugar tranquilos a ver, comienzo a contarles chicos de que a ver, una de mis ideas en este nuevo comienzo en el juego ha sido y serán, a ver, espérense un momento vamos, vamos McQuay, vamos, vamos gol, sí señores, qué golazo y qué buen pase chicos McQuay, fue un buen pase, fíjense ustedes que ganamos el balón atrás, miren, ahí y la miramos, hicimos el pase, muy buen pase, llegó él y la hizo perfecto, no es un jugador que sabe hacer muy buenos goles, pero le logró pegar muy bien, ok, bueno, entonces el dinero que he ido reuniendo básicamente lo he intentado para lograr mejorar el estadio chicos, porque básicamente casi siempre el juego pide que el estadio se mejore y que tenga más capacidades, como les digo a ustedes, para poder pasar a otras divisiones, y espérense, me cubro por acá, cuidado, cuidado uy, arquero, ay, válgame Dios no puede ser fue buen gol también, pero fue buena jugada el arquero, fíjense en ustedes que saca el primer tiro y mi defensa se quedó ahí, no puede ser uno a uno, Dios mío y eso fue seguidito, pero entonces vengan, vamos a calmarnos vamos Cooper llévala, a ver, pásala arriba muy bien vamos, vamos, corre, corre Splane, corre, corre, corre eso, 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 llega de aquí ay Dios, que buen tiro que buen tiro, eh muy buen pase también, pero me lo comí, pero bueno, no importa entonces nos comentaba eso, pues que básicamente estoy queriendo invertir lo que más pueda en el estadio para poder ir avanzando en el juego bueno, así que no me quiero desconcentrar más oh, que pase sote señores aquí está tu gol ay, no puede ser Honda se comió ese gol Honda vamos, vamos vamos ay, no Dios no, y Honda se come ese gol chicos se comió ese gol enterito, de verdad hombre, es un equipo el equipo rival es difícil o sea, oh bueno, vamos a ver cómo estamos ver cómo está mi equipo bueno, todos están bien así que no importa vamos a reanudar esto así, no vamos a hacer ningún tipo de cambios voy a dejarlos como están está jugando bien así que vamos Honda vamos, vamos eso, eso vamos, vamos el tuyo a ver, a ver pasemos de la pasemos de la K eso Spline ay, no puede ser tíos dos disparos fuera eh buena llegada muy buen pase fíjense ustedes y no es que le tiró súper mal vamos tengo que ganar esto chicos este partido tenemos que ganarlo a ver eso muy bien vamos vamos espérate sube a ver sube, sube que no había nadie eso no, pero muy fuerte esperamos un momentico que corrieran por ese sector pero bueno marca ahí mold ay, falta vamos, vamos eso me falta chicos a ver aquí vamos a tirarlo suave a este se la gana ay, no vamos Cooper la metió para acá McQuay sí, sí sí, señores ay, Dios mío se la quitaron se la quitaron vamos, vamos Honda el tuyo ay, no Dios mío tengo que ganar esto muy buena jugada de Madkai y viene Honda y fíjense lo que lo que se comió nuevamente Honda no puede ser ay, Dios vamos 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 eso eso ay, no hay veces pasa que cuando le doy pase largo hace tiros muy largos entonces no sé vamos 70 minutos chicos hay que hacer el gol hay que hacerlo y sellar esto vamos, vamos no ha estado fácil el partido ellos han sabido defenderse uy, Dios falta han sabido defenderse y tienen también un muy buen arquero que ha salvado unas a ver toquemos el aquí nomás eso vamos Spline cuidado eso métela 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 la bomba Dios se la quitó vamos tuyo sí señor golazo este James que había venido desde atrás fíjense ustedes la luchó atrás se la quitaron vuelve avanza se la gana otra vez no pierde la opción y vea qué golazo desde atrás la jugó qué bien chicos con eso ya estamos un poquito más seguros 2-1 eso está muy bien aquí vamos 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 Honda el tuyo vamos vamos el tercero vamos 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 gol 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 sí señor golazo ahora sí ahora sí logramos básicamente desequilibrarlos y fíjense en ustedes el tercer gol rapidito chicos eso era nomás hacer otro y no fuimos metieron a otro ahí pero creo que no les va a servir chicos 14 minutos nos quedan vamos por ese no sé si me salga la misma ay Dios quería pasársela al de acá porque no sé si me saliera la misma vamos vamos eso eso cuidado vamos Jamesillo defiende bien eso defiende pasala ahí Murray que la tira muy bien vamos spline ah Dios muy bien muy bien muy bien vamos 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 ay Dios se quedó se quedó se quedó se quedó vamos gambeteatelo no puede ser esto se va a acabar chicos muy bien muy bien vamos quien corre por ahí quien corre hacia atrás pegaré ay si si uy Dios ay no puede ser que palazo chicos no sé si lo repitan ah Dios era el cuarto que bueno qué palazo el que pegó ahí bueno venga se acabó esto muy buen partido al principio lo miramos un poquito fácil nos empataron nos pusieron difíciles las cosas y parece que si hubiera los 90 minutos pero no menos mal hicimos dos goles de más está muy bien chicos el mejor del partido Honda bueno aunque no hizo muchos goles no hizo goles creo se comió como dos bueno chicos el momento regresamos bueno chicos ahí miren un poquito de publicidad para ganar un poquito más de dinero y me han dado chicos tengo 363 monedas estamos para el ascenso dice esto miren necesitan un aforo de 30 mil para poder participar en la división superior ok o sea 30 mil personas así que yo había preparado chicos yo tenía a ver no esta esta la tengo no esta creo que es lateral 11 creo que la tenía a ver esta creo que la tenía yo chicos en lateral 11 si no estoy mal creo que la tenía yo a ver vamos a darle resta aquí 11 entonces esta vamos a ponerle también en lateral 11 con eso creo que yo lograría tener las 30 mil personas a ver 12 11 creo que capacidad actual 29 mil 38 no sé si si puede hacerlo este 29 mil 38 también este 29 mil 38 26 mil pero no entiendo muy bien pero yo quisiera poner la 11 es que la o sea yo lo que entiendo es que tengo que tener 30 mil personas que quepan aquí no si vamos a darle esta a ver así mira que tenemos el aforo para oh que bien listo ahora si chicos oficialmente pasamos a la segunda división está bien eso está muy bien el entrenador del liverpool vaya chicos bueno para el siguiente capítulo podemos hacer este amistoso entre nosotros y el liverpool así que los espero ahí chicos estamos ya en la segunda división no se pierdan el próximo capítulo de este amistoso que también voy a a orar contra el liverpool hasta la próxima chicos chau chau